La Copa del Campeón Carlos Guaranca y número 3 Johnny Elmiroza, muchas gracias, comenzó el partido Ay, ay, ay No pudo meter el taco, Baldeón, va a salir de conjunto La Mazaraja, cuidado, va a quedar mano a mano 3, 4 contra 3, ahí va a quedar solo Solo para que le pegue Pascual Pascual le pega, no, jajajaja Ahora es por la derecha Pascual queda solo, jajajaja Rodríguez, le pega a Rodríguez Que ahí rebota con Pascual, Pascual buscando a su compañero Cuidado, va a quedar mano a mano Le va a pinchar a Plota, jajajajaja Rodríguez que va a sacar a uno Se va a sacar a dos, la tiene Luis Rodríguez Va a meter el pase, quién va a quedar ahí La tiene Richard, le pega o no le pega, le pega Jajajaja Ahí va a quedar el número 16, va Luis Rodríguez, pasa un Rodríguez Van a quedar 3 contra 2 Va a quedar ahí el número 16 Cuidado que dice el árbitro Penal Ha cobrado penal Rodríguez, para Rodríguez Para que dos, Rodríguez le pega, le pega El perro se metió Se metió el perro, la atapó el perro El árbitro para la indicación Para el número 10 Rodríguez contra Valdeon Saúl Rodríguez, camiseta número 10 Para Rodríguez, para que dos, Rodríguez le pega, le pega El perro se metió, se metió el perro La atapó el perro El árbitro para la indicación para el número 10 Rodríguez contra Valdeon Saúl Rodríguez, camiseta número 10 Para Rodríguez, para que dos, Rodríguez le pega, le pega El perro se metió, se metió el perro La atapó el perro Este es el número 10 contra Valdeon Le va a pegar Rodríguez, Rodríguez Gol Gol De la manzana quedó Saúl Rodríguez, camiseta número 10 A Chávez le pega De pierna fuerte Cuidado, va a quedar en manos a Rodríguez Solo, va a quedar solo Le pega Solo, va a quedar solo Le pega Gol 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 Camiseta número 15 Al final Quedando solo Ha ganado ¡Gol! 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 Gracias. 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 Felicitaciones a los dos equipos participantes. Felicitaciones a las barras que se portaron muy bien, se portaron a la altura. Y así debe tener, o así debe terminar un partido de fútbol. Porque más allá del partido de fútbol, son vecinos que seguramente se van a encontrar mañana cuando salgan al trabajo. Y el buen ejemplo que le dan a nuestros niños, a nuestras niñas, a sus esposas que vienen a verlas. En confraternidad, en este campeonato, el señor Carlos, nuestro amigo, estimado amigo Carlos de la Torre, al premio de su campeón, su copa, muchísimas gracias, había una palabrita a saber del señor Percy en este encuentro, durante todo el campeonato, a ver de sus sentimientos hacia nosotros y hacia la reunión. Bueno, gracias Carlitos, para los votos, bueno, gracias Isaac, bueno, las palabras de ayer del campeón, del delegado de la Manzana G2.